Música Tras una pacífica pero desagerada jornada electoral interna, el PRD eligió a su candidato a gobernador en el valle de Apatzingán. En tal sentido los encargados del servicio electoral de Apatzingán dijeron. Yo desde mi particular punto de vista veo madurez, veo madurez obviamente que esto va a salir fortalecido el PRD y creo yo que en definitiva el mejor candidato se va a ganar y lo van a decir los compañeros a través del voto. Se ha abierto el abanico a toda la población que tenga su credencial para votar a que participen y esto pues luego es un avance dentro de las aspiraciones democráticas que tenemos en nuestro país. Buenavista, Tepalcatepec, Parácuaro, La Huacana, Gabriel Zamora, Nuevurecho, Churumuco, Mújica y Apatzingán asistieron a la elección interna del PRD. Es un proceso de grupos más que de los verdaderos periodistas y eso lo podemos ver en este momento que está llevando el proceso de que son los grupos los que están tratando de destacar, los que están queriendo decir que son los mejores y aquí lo que se trata es de que le permitan al electorado, que le permitan a los verdaderos periodistas decidir quién va a ser su candidato porque va a ser definitivo para el proceso constitucional que se viene. Muy escasa la participación, las casillas que yo he visto están con muy poca gente, hay mucha gente que está siendo ahora sí como le conocemos aquí acarriada, la que está yendo a votar, pero de alguna manera no solamente están votando los PRDistas, están votando la gente de toda la sociedad civil y de alguna forma para mí eso es bueno porque ojalá que los demás partidos políticos también abrieran sus procesos para la elección de sus candidatos a toda la sociedad civil porque así tendría uno la oportunidad de elegir a quien uno quiere que participe, que contiende finalmente quién elegir, quién sea el gobernador del estado. Al final la jornada se concretó, desde la recepción de las primeras casillas el resultado se inclinó hacia Silvano Orioles Conejo, solo en Mújica el voto no le favoreció y perdió con diferencia de 55 votos. Así, ya para el filo de la medianoche del domingo la tendencia favoreció a Silvano. Reportó para el Regional Digital Luis Antonio Ramos Arredondo.